Música Estamos aquí en el Primor Room Tour Como arriba estamos Buenos días, hoy a Celia se le he olvidado empezar la intro Y estamos en Madrid ¿Qué tal? Bienvenidos al Vlog Mag Seis Lo siento muchísimo, no me he visto los dos anteriores Estamos en Hemos tenido problemas Venía a Primor a buscar un corrector para mí Que no encuentro porque me parece súper complicado Buscar un tono Igual me he probado cinco de la mano y ninguno Hemos encontrado esta nueva marca Lovely Y Celia ya había comprado aquí, pero vamos que ya no tengo ni idea Bueno, nuestra segunda parada ha sido el Tiger O el Tiger como lo llaméis Hemos venido a ver cosillas y tal Y que siempre mola venir de vez en cuando Está todo decorado de Navidad ya, evidentemente Y yo estoy buscando libretas porque quiero organizarme así, guay No sé, no encuentro ninguna, pero bueno Hemos venido a Ópera Y mirad qué mercadillo más mono No se vea que ya han puesto esto aquí Ya hay comida, Julia, hay comida ¿Tartas? ¿Qué es esto, tío? Zamburiñas ¿Qué bonos gallegos? Gracias, me Hasta luego Voy yo preñado Lo que está relleno de chorizo, ¿no? Mirad, han puesto hasta un árbol aquí Ahora hay como árboles en todas las plazas, literal Yo creo que han recimitado algunos en otros O ayer estaba en Atocha El día de Atocha Y creo que estaba en el sol ¡Hay otro! Ahora nos vamos a hacer fotos Yo me he venido Con él es que no se ha enseñado mi hace Pero es que el otro día me compré esto por el Black Friday también Y me encanta Hemos tenido problemas con el Black Friday Muchos No sabéis todo lo que nos hemos gastado Se vienen cositas, se vienen Ya os lo enseñaré ¿Cuándo me llene? Aquí tengo unos chalecos que también nos compramos Que ella se compró uno como en color crema y yo en negro Nos compramos la XL pensando que iba a ser largo, bonito Costaba solo 16 euros Era nuestra... Nuestro momento de hora Ahora lo veréis Es enano En plan XL pero es como súper ancho pero enano O sea, no es largo Y bueno, nos vamos a hacer fotos con ello Y luego lo vamos a devolver Mirad dos chalecos Es un guenis que son como raros Pues es que... Muy ancho Es que creo que yo si hago así Se me pone 10% Y estábamos que nos iba a llegar ¿Por aquí? Sí, sí, sí Va a ser igual de ancho pero por aquí sales Ahora nos vamos a hacer fotos en este spot No, pero no lo estamos consiguiendo Nada, ¿eh? Venga, vamos a hacerlas ¡La mascarilla! Chicos, siempre responsabilidad Te lo hago mal Celia, tía, si sales bien No, no es esto la foto Hostia, tía, que guay Me voy a hacer el chaleco Porque necesito una foto con blanco Cante con gorros de bauman Te voy a dar un message Muy bien Lo tenemos Tía 13 minutos de vídeo grabando aquí Os he enseñado el spot Que es que da una luz increíble Bueno, con la cámara no se ve muy bien Estamos ya volviendo, hemos ido a... Hemos descambiado los chalecos Porque el mío no llevaba etiqueta El mío no llevaba etiqueta y yo no se la había quitado Ha sido como... No nos la ha descambiado Yo, Julia ha recogido unos pantalones Y se ha comprado una bota Y a todos tus amigos de los que estén buscando las botas Que las han... Estas botas de aquí las han repuesto Y aquí las botas Mira chicos, qué preciosidad Luego nos hemos comido unas patatas Y estamos yendo a casa de Julia A verla, que nunca he ido y tengo muchas ganas Ya hemos llegado a casa de Julia Os voy a enseñar Ven Blanqui Y pues bueno, aquí estamos Que es súper mola La casa de Julia es súper súper moderna ¿Qué pasa Blanqui? Hola ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Guapa! Nos vamos a hacer... Pasta ¿Tiene unos caminos para las pitas? Sí Así más duro de cocinar No parece salir mis vídeos en TikTok De gente cocinando Y cuando me voy a cocinar Me pongo a experimentar Pero tío, qué rico eso ¿Quién es tu cama? Increíble ¡Hola! Esto es... Esta maravilla de comida ¡Ay, te lo has subido! Y nos ha quedado genial Y ahora Decido que vamos a ver una serie Se llama El tiempo que dejas No sé enfocar Yo creo que está guay Porque me lo dijo David, creo Y bueno, la vamos a ver Y ya os contaremos Aquí quiero darle al plate Mirad que tingla unos hemos montado aquí En un momento ¡Holi! ¡Ay, que se ha hecho daño! ¿Cómo? ¡Qué arbustito! Parecimos rollitos de primavera otra vez Parecimos jubiladas Pues casi Porque como veis No estoy haciendo nada en todo el puente Nos vemos al paro, chicos Ya nos vamos O sea, se había estado muy bien De verdad, nos ha gustado un montón Es muy triste Pero bueno Y vamos a ver las luces ¡Hola, qué rico! Os comunico día 2 Con la habitación limpia Y aparte de que parece Muchísimo más grande No he acumulado mierda Así que estoy muy contenta He llegado, bueno, hace Como media hora o así Que he estado bajando a Grey Y yendo al trastero A por las cosas de Navidad Porque hoy en mi casa Empieza la Navidad Porque como siempre En el puente de Diciembre Pongo las cosas de Navidad en mi casa ¿Qué pasa? Abierto ya Y ahora toca ponerlos En adornos Vale Tenemos una caja entera Y bueno, primero vamos a poner las luces Que creo que es un error Que siempre cometemos Poner primero los adornos Luego las luces Enfescaro ¡Olé! Y mirad Esta que preciosidad De bola Esa es Mira, esta es nueva Esta es de Paris Mira lo que hemos encontrado ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! Este, este Ven, ven aquí, ven Sienta ¡Qué chulo! Ya hemos puesto el árbol Que ahora os lo enseño Al momento de decorar mi habitación ¿Ves? Yo me acuerdo El año pasado que compré Luces transparentes Y he dicho Igual Este año como tengo las LED Y eso pues no Pero es que no encuentro mis luces Pero mi madre me ha dado estas Que también son transparentes Así que las voy a poner Y la habitación lo único que he puesto Ha sido este árbol Que hice hace mucho Que me quedó muy bien Y luego tengo esta Que es buenísima Y creo que la voy a poner Tipo aquí Buísima Eh, no sé muy bien Dónde ponerla Y ya Misión fallida Porque solo tengo dos pilas ¡Ay, qué monada! Menos la estrella Que es lo único Que hay que cambiar Lo demás Porito Y no sé si sabéis Que yo No sé si os lo he contado Una vez que yo Todos los años Cuando era pequeña Hacía un Christmas Y lo mandaba rollo A toda la familia Hacía una foto con el árbol Siempre Todos los años Era tradición Y pintaba algo Y luego lo editaba Mi madre Mira, por favor, qué monada Feliz 2014 ¿Ves? Me hacía como una foto Y luego pintaba algo Aquí dibujo realizado por Felia Pues esto era como más profesional Y salía yo aquí Con no sé qué Pero me encantaba esta tradición Vale, entonces ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Una foto Una de así Sonríe Muy bien Venga, espera Hola Un año más El árbol puesto Adiós Adiós Adiós